Toda mi vida ha cambiado, desde que te conocí, paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor, pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor, pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta, hoy te tengo a mi lado y soy feliz.